Dime cuándo tú vendrás Dime cuándo, cuándo, cuándo Hasta cuándo volverás Dime cuándo, cuándo, cuándo Tú regreses hoy Dime cuándo, cuándo, cuándo Yo no vivo sin ti Si me dejas al fin Dime cuándo te volver Dime cuándo, cuándo, cuándo Dime cuándo, cuándo, cuándo Dime cuándo, cuándo, cuándo Dime cuándo, cuándo Dime cuándo, 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 cuándo Ya cuando volví, ya cuando volví, dime quieras como ayer, dime quieras como ayer, dime quieras como ayer.